En la radio hay un pocito, en la radio hay un pocito El pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina Y la gallina con el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío, el pocito pío En la radio hay un gallo, en la radio hay un gallo El gallo con la gallina con el pocito pío, el pocito pío En la radio hay un pavo, y el pavo blu 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 El gallo con la gallina con el pocito pío, el pocito pío El pocito pío, en la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma y la paloma, el pavo, 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 el El Pocito Pío En la radio hay un toro En la radio hay un tractor Y el tractor, brum El tractor, brum El pocito, oh oh